El cielo se está mudando, también mi vista se muda Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella No sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella No sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella No sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella No sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella No sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella No sé si es la lluvia o soy yo el que va llorando por ella